En la ciudad de Itá, la ferretería San Blas se caracteriza por contar con una completa gama de artículos del rubro a precios económicos. Cuenta con una gran variedad de artículos para plomería y electricidad, incluyendo artículos para el hogar como focos LED de bajo consumo, también pinturas para exteriores e interiores, materiales de cuero y todo lo necesario para las estancias. Los precios se caracterizan por ser muy accesibles y la venta para mayoristas, que va a partir de 6 unidades, tiene descuentos que van hasta el 25%. Más información al 0981-848-334.